Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Raimundo Gabriel y esta es mi participación para el canal Hay un Rugar, con mi amigo Neil, que lo abrazo y le mando mucho cariño desde aquí. Hace 30 años, en junio del 93, nadie sabíamos en México que iba a venir Paul McCartney. Ese mes de junio, un día me llaman en la oficina, yo trabajaba en la compañía de discos y de repente me dicen, oye, hay una persona que viene de Inglaterra y queremos ver si tú lo puedes acompañar a hacer un scouting, una revisión de lugares en donde se pueden realizar conciertos. Cuando estábamos en el Estadio Azteca, de repente entrando a la cancha del Estadio Azteca, de repente dice, oh, este lugar se parece mucho a Wembley, ¿sí? No, 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 este lugar a Paul le encantaría. Y de repente yo dije, ¿qué Paul? ¿Qué Paul? Y entonces de repente empezó un poco como la emoción, como la duda y como saber, ¿no? Bueno, ya un mes después, para el mes de julio, nos confirmaron, ¿sí? De que Paul McCartney tenía planeado hacer gira y visitar México. Y entonces uno de los esfuerzos que se hicieron fue de que Paul no solamente sonara en las estaciones de música en inglés, sino que se hizo el esfuerzo para que sonara en estaciones de español, como 97-7, que era la estación de mayor penetración que había en ese tiempo a nivel nacional. De repente el intercambio que se hizo para que estuviera la canción sonando ahí fue hacer una promoción para enviar a dos ganadores de la estación a que conocieran a Paul McCartney en Japón. Y pues ya entramos y empezamos a ver cosas porque en ese momento ya estaba confirmado que en noviembre el lanzamiento del nuevo disco de Paul iba a ser en México. Entonces teníamos que empezar a planificar qué iba a ser la promoción y las actividades de Paul cuando estuviera en México. Yo no estaba considerado viajar, pero de repente, ante el hecho de que las personas que ganaron eran mujeres, y luego solamente resultó que podía viajar una, y de que había que tratar cosas con la gente para lo que se iba a hacer en México, una semana antes se decidió que yo viajara junto con la persona que ganó, pero sobre todo para armar todo lo que era la estrategia de las dos semanas posteriores que iba a estar Paul aquí en México. Tuvimos a la ganadora Mónica, que se llama Mónica Galicia, la tuvimos aquí en el programa de Por Siempre Beatles, que transmitimos todos los martes, hace un año que fue el cumpleaños 80 de Paul, y sale linda, esplendorosa, maravillosa, increíble, se la lleva ella. Y entonces hicimos toda la actividad previa con él, hicimos conferencia de prensa con él, hicimos entrevistas exclusivas con él, y entonces de repente él en una conferencia que hicimos en la compañía de discos, de repente dice, lo único que les puedo decir de noticias futuras es de que los Beatles se van a reunir. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Es sólo lo único que les puedo decir. Este, hizo una entrevista para la televisión mexicana que muchos deben haber visto, ahí para un especial que se hizo con Canal 5 con la gente de Telehit, que hizo Arturo López Gavito, él hizo la entrevista, y de repente le dice a Arturo, y es mi cumpleaños, dice, ah, entonces quieres que yo sea tu regalo. Fue su regalo. Fue su regalo, sí, realmente sí, ¿no? Y es de que toda la gente con la que trabajas es fan tuyo, de repente no es complicado, me dice, no, no, no estás exagerando, no todos son fans míos, ¿eh? Le digo, no, yo creo que sí, todos los que de repente trabajamos estamos alrededor tuyo, sin duda somos fans de ti. Bueno, sí, pero es algo a lo que ya se haya acostumbrado. En el primer concierto fue Penny Lane, cuando empezó Penny Lane, empezó la gente. Con sus entendidores. Nadie les dijo, la gente así empezó a seguir el ritmo de Penny Lane. Como somos los espontáneos mexicanos. Sí, exacto. Y de repente, ya para el siguiente concierto, como que muchas personas que repitieron, pues también, al final de cuentas, es parte de esta emoción, ¿no? Que hay en lo bitle. Ya iban más informados los mexicanos. Al final de cuentas, el concierto del Zócalo sigue siendo para Paul un gran referente. Y de repente le digo a Paul, se acabó. Muchas gracias, este, por apoyarnos, pero ya se acabaron las actividades, ¿sí? Y le digo, ya te puedes regresar a ser estrella del rock and roll. Y me dice, no, 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 todavía no, todavía nos acabamos. Digo, no, sí, ya acabamos. Dice, no, falta una foto. Y este, y le dije, no, ya acabamos. Dice, no, falta una foto. Y dice, y Linda dice, sí, falta tu foto, así que ven para acá. Hay cosas que tampoco puedes platicar. Claro. Porque se quedan en la parte personal, en el que te abrieron la puerta y sucedieron dos, tres cosas, o un abrazo, o cosas así. Como cuando te pasó el cigarrito de Motapol. Pero, este, no tengo problema en pedirle al artista un autógrafo para otra persona. Ya. Sí, si de repente se da el momento. No me llamen a pedirme autógrafos, no se los voy a conseguir, ¿eh? Tiene como un lote guardados ahí, este, Maymundo. Pero, este, el hombre que trajo a Paul Macarena de México. Ray, muchas gracias. Gracias, 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 gracias y felicidades por tu canal y un saludo a todos los que están viendo este canal y gracias por aguantar hasta este momento. Sí, véanos los martes en Por Siempre Beatles, en Facebook Live, ahí en la página de Por Siempre Beatles. De 7 a... De 7 a 9 de la noche. Por ahí, más o menos. 7 a 10. De 7 a 10, sí, 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 sí. Gracias, Ray. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias, Ray. Gracias, Ray. Gracias, Ray. ¡Gracias por ver el video!